¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola, me encanta poder saludarte de nuevo. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Adoraremos a Steve Jobs? Mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Primera de Corintios 10.14. ¿Quién no ha oído hablar de Steve Jobs? Su nombre ha quedado grabado en la mente de todos. Y si por alguna razón no sabemos quién fue, sí sabemos lo que hizo. iPod, iPhone, iPad. Su talento y creatividad marcaron una nueva etapa en la informática. La música, la telefonía, el cine animado, las tabletas y la edición digital. Tan grande ha sido el impacto de Jobs en la tecnología que hasta se debate en distintos círculos si el hombre fue un santo. Incluso polulen en internet caricaturas en las que Jobs aparece enseñando a San Pedro a usar el iPad. Tratando de encontrar la respuesta a este fenómeno religioso, CNN entrevistó a cuatro especialistas en religión y en tecnología para que dieran su parecer en cuanto a si el genio de Silicon Valley estaba cerca de ser entronizado en un altar. Uno de los entrevistados fue Gary Latterman, director del Departamento de Religión de Emory University. Según este teólogo, la veneración de la cual estaba siendo objeto Jobs a los pocos días de su muerte era religiosa hasta la médula. Y que aquello era resultado de una cultura religiosa que creciera en importancia e influencia en los próximos años. La adoración a los famosos. ¿Será posible que nosotros dos hayamos cambiado las estatuas y los cuadros para adorar a dioses de carne y hueso a gente como Steve Jobs? Aunque para la mente moderna la palabra idolatría es vetusta y anacrónica, lo que David Clarkson, un predicador inglés del siglo XVII, dijo respecto a ella, sigue teniendo vigencia en el siglo XXI. Aunque pocos lo acepten así, no hay nada que sea más corriente que la idolatría. Quizás tú y yo no hemos llegado al punto de creer que debemos adorar al señor Jobs, pero ten en cuenta que todo aquello que sea más importante que Jesús en nuestra vida es un ídolo para nosotros. Si has caído en la adoración de las cosas terrenales, fíjate en las palabras que el apóstol Pablo dijo. Busque en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha del Señor. Piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No caigas en los lazos de la idolatría contemporánea. No dejes de fijar tus ojos en Cristo. Hoy te invito a que utilices el hashtag Fija tus ojos en Cristo y el hashtag Busca las cosas del cielo. También te recuerdo que puedes en las redes sociales seguirnos con el hashtag Esperanza Colombia TV. Nos vemos en una próxima ocasión. Fija tus ojos en Cristo.